Yo pensé que estaban ahí enfadados Sí, estamos enfadados Pero la sorpresa es que mis escuelas le van a dar una madrisa Pues yo estuve hablando con tu padre y me dijo No, no te la quiero vender porque pues es única en mi colección Pues es que nunca había... Yo hablé con mi papá y le dije Oh, mi amor, muchas gracias ¿Me la vas a prestar? Sí, muchas gracias Entonces sí, vándesela Yo estoy enamorada de ese carro Oye, pues sigue Te cambiaría mi Ferrari por eso O sea, neta Miren lo bonito que se ve Comparen la diferencia que hay entre una Mercedes normal Que son las que en el stock Con una Brabus modificada A Susan ya le gustó la Jimny, eh No digo nada Miren ese par Ay, y ese par de buchonas ¿A qué hora pasan por el pan? A las 5 Ay, miren, también va la niña millonaria, eh Amigos, ya me vi con ese par Qué bonito No saben lo significante que es esto para mí O sea, mi sueño O sea, mi proyecto versus mi sueño Los dos al mismo tiempo Oye, pero qué raro se me hace, Domneta Estoy acostumbrada a puros deportivos Y esta se me hace bien alta Muy buenas familia Y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Ya saben que estoy En búsqueda de la nueva camioneta En este caso quiero Que sea una Mercedes Brabus Que básicamente Es una Mercedes G500 O G63 Que va a estar modificada Tanto exterior Como en interiores Como de motor Al nivel extremo Porque quiero algo que sea potente Y quiero la hermana mayor De la Jimny Que para quien no la conozca Aquí la tenemos La cual es súper emblemática Es básicamente Esto es una Suzuki Entonces está convertida En Mercedes Brabus Lo que yo quiero hacer En este caso Es comprar una Mercedes Y convertirla en Brabus Que como pueden observar Le hemos puesto fide de carbono La hemos cambiado por completo Y lo mismo quiero hacer Con la Mercedes La cuestión, amigos míos Es que aquí Brabus No tiene tanta penetración En el mercado Y está muy complicado de encontrar Y por eso decidí yo Hacer la mía En este caso Es una mini G-Wagon Pero queremos la padrona Que de hecho Ya hemos estado viendo Varias veces En varios concesionarios Pero las del año Están en 4 millones Imagínense Modificadas Van a estar aproximadamente En 6 millones Entonces la verdad Es que muchos de ustedes Querían una en el canal Y he decidido Pues agarrar una La verdad amigos míos Es que encontrar G-Wagons Brabus Del año Es completamente imposible Así que vamos a ir Rascar en todas las concesionarias Que haya Hasta que la encuentre Ya tengo el presupuesto aprobado Entonces es llegar Y comprar Y obviamente no lo iba a hacer solo Sino que lo voy a hacer Acompañado de mi buen amigo Fofo Márquez El niño millonario Para que me pague El 80% de la camioneta ¿Si? Puede ser Un volado que papito Ah perro Nada Y más quisiera yo Oye Suéltate unos pennies ¿No? Suéltate aquí unos pounds Unos euros Es verdad amigos míos Todo aquí se compra Con el esfuerzo ganado Yo nunca te pediría Que me compras un auto Yo no sé Por eso eres mi amigo Güey La gente de esa Se ve a leguas Entonces Me vas a ayudar A sacar tus conectes Para encontrar una Brabus Eso si te va a pedir Que saques tus conectes Porque hace unos días Tú le regalaste Una camioneta a tu crash Que era Mercedes Entonces No es Mercedes Porque es Mercedes modificada Pero algo podemos hacer ¿No? Bah eso si güey Cuenta con eso güey Ahorita me muevo güey A ver que te consigo Listo Pues vamos a las concesionarias De la ciudad Que no hay tiempo que perder La verdad es que Cada vez que manejo Esta Jimny Es como un racer miniatura La verdad es que Que por eso quiero una grande ¿No? Porque la verdad es que Se conduce super bien Imagínate esto Pero con potencia Güey Estaba de cabrón güey O sea tú sabes güey Que los carros Ahoritas que tienes Este es mi fab Bueno no La mamalona es mi fab Güey Pero güey Ayúdenme a convencerlo Que no me quiere vender A la buena mamalona Amigos míos Se quiere comprar mi mamalona Mi mamalona no está a la venta Y de hecho De todos los datos que tengo Es el auto Que más me han pedido que venda Me han ofrecido millones por él Pero Pues lo tengo demasiado cariño Entonces no está a la venta Lo mismo pasa con este proyecto Amigos míos Es un proyecto único Y pues que no se puede comprar Tú vas a la agencia Y no puedes comprar esto carnal Esto es exclusivo Bueno A menos de que seas tu teófer Y tal Que te quiere imitar En todo Güey Güey Ya güey Güey Dile que tenga Personalidad Bueno la verdad es que Nos gusta personalizar proyectos Y pues yo creo que este es único Pero imagínate ahora Si que sí Personalizarla Brabus A ver que te dice el Isra Irra ¿Qué pasó Irra? Creo que vamos en contradicción Voy a poner una foto De la camioneta blanca Pero ahora no podemos parar A ver miren miren O sea Miren que nos está pidiendo la foto El Irra O sea los escoltan Nos está diciendo A ver Irra ¿Qué pasó? Miren que nos viene ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo estamos? Oye que locura Servicio de poda Mira eh Para que veas La fiebre de Fofo Márquez Oye que locura Para que vean Lo que llama la atención Esta mini Jimmy Imagínense cuando tengamos La Brabus Y la mini Brabus No no El problema es que No estamos encontrando Amigos míos O sea llevo días y días buscando Oye tú que fuiste A comprar la Mercedes Para Susan No sabes donde encontrar una Tú te desconectes ¿No? Ya tienes hasta el vino Carnal Papá ¿Cómo te explico wey? Es cuestión de poner una historia Decimos necesitamos una Mercedes Y En corto ¿no? En chingas No pues la verdad es que Eso ya lo he hecho Y aún así Son muy muy limitadas Las Brabus que hay Entonces otra de las opciones Sería que yo me compre una Mercedes Y la hiciera Pero la verdad es que Quiero una que ya esté convertida Entonces Ahí estábamos Miviendos Diendo la vuelta Para saludarnos Entonces otra de las opciones Sería Comprar una Mercedes Y hacerla nosotros mismos Que la verdad es lo que a mí me gusta Pero Como ya estuve seis meses Creando esta La verdad es que Quiero algo ya que esté Pues que esté Listo para la acción ¿No? Entonces saca tus conectes Llama a algún político Que tenga una Brabus La verdad es algo que te puedo conseguir Güey Es que güey Güey No pides coches cualquiera Güey Ya tal rato Ya no va a ser dominguero Va a ser Don Juayra Oye échale un vistazo A esta mía Eso Pensaba que era un taxi Porque hay taxis rosas aquí Pero está Está chingón Entonces Bueno Don Juayra Si estás haciendo esto Pues ahí Échate un conecte ¿No? Una Brabus Creo que ni siquiera Don Juayra Tiene una Brabus Entonces Por lo pronto Vamos a ir a una concesionaria Rápidamente Que hay muchas Mercedes Y a ver si encontramos algo Let's go Muy buenas familia Y bienvenidos a otro vlog De Dominguero Como pueden observar El día de hoy No robamos el canal Exactamente también Y su teléfono también Ah no es mi teléfono Pero el día de hoy Le voy a estar consiguiendo Uno de los sueños De Dominguero Que lo ha estado buscando Tanto tiempo Tantos veces Tú sabes de eso Este Como saben Susan tiene muchos Pero muchas cosas O sea colecciones de carros Mercedes Tiene un Ferrari Pero pues a ella Le maman Le encantan Le super enamoran Las Mercedes Y ella tiene Una Brabus Que pues no me ha estado Buscando esa camioneta Y yo pues el día de hoy Voy a hacerle Esa sorpresa Que le conseguí La Brabus Vamos a ver Si Susan se anima A vendérsela Que no creo Porque es una de sus favoritas También Pero yo la voy a comer Yo me voy a encargar de eso Así que Mi amor Si ves esto Me tienes que amar toda la vida Porque pues te conseguí una Brabus Pocas camionetas que hay aquí En la Ciudad de México Bueno no en la Ciudad de México En México En el mundo Y está preciosa Está preciosa No yo estoy enamorada de ella Y pues también yo la quiero Entonces Oye Susan ¿Tú qué piensas en venderle la Brabus? O sea Sé que es una camioneta Que casi no todo el mundo lo tiene Pues es que O sea en realidad Pues Mi familia Bueno sabes El carro es de mi papá Y pues mi familia y yo Pues no la usamos O sea como siempre estamos juntos O así Pues casi no la usamos Entonces pues Hablé con mi papá Y pues decidimos Vendérsela a Dom Y pues tiene varias modificaciones Y pues Para que la vea Le va a encantar Wow Se va a emocionar De hecho Ahorita Él no sabe que estoy aquí De hecho me acabo de mandar un mensaje De que ¿Dónde estás María? O sea Vengo llegando al departamento De buscar Brabus O sea literal Me acabo de mandar un mensaje Diciéndome eso Y yo así como que ¿Cómo estás feliz? Como mi amor Aquí la Brabus Ya no la tienes que buscar O sea Aquí ya está la Brabus O sea ya es tuya Mijo Ya Sí ni se lo imagina Sí ni se lo imagina Oye pero tu papá No te va a decir nada No Ok Sí Sí Ya la quiero Ya la quiero manejar Pues vamos a ver Cómo reacciona Espera que venga Sí Le vamos a marcar Le vamos a marcar Y vamos a ver Cómo reacciona Pero no hay que decirle Que es O sea que Que tú ya encontraste el carro Sino que sea sorpresa O sea que venga aquí Que estoy aquí Que me venga a recoger Ok Le voy a decir que me venga a recoger Vamos a ver Cómo reacciona Amigos cambio de planes Me acaba de llamar María De que Susan Nos quede dar una sorpresa Carnal Vendrá una venganza para ti No lo sé Rick Este A ver ¿Qué te dijo Susan wey? Pues me acaba de llamar María Y me acaba de decir Oye que vengan para casa de Susan Que le quede dar una sorpresa fofo Entonces pues te acaba de regalar un helicóptero No aguanta wey Todavía ni le he dado yo su sorpresa wey ¿Por qué me va a dar otro wey? O sea wey Ah porque las niñas no No esperan carnal No mames wey Dos puntos Susan wey No mames Estás diciendo que me va ganando wey No mames wey O sea wey Todavía no he respondido el regalo wey Que por cierto ¿Alguna pista de lo que va a ser? No tengo idea wey No sé wey Está cerrada wey En quitarme mi trono wey O sea wey Yo creo que ya ni siquiera le importa wey Gastar lo que tenga que gastar Con tal de quitar el trono del padrino wey Pues yo creo que se está ganando La posición de la madrina Entonces la verdad yo A ver si que sí María no me ha contado nada Entonces pues vamos a casa de Susan Y pues nada La Braus tendrá que esperar desafortunadamente Yo ya no sé qué hacer No sé dónde buscar Cómo encontrar Pero bueno Iremos a por ti Eso supongo que lo dejaremos Para otro videíto Entonces vamos a ver Qué nos cuenta Susan Vamos al lío Listo ya llegamos Que por cierto se me hace muy raro Que Susan te quede una sorpresa Después de lo que pasó ayer Que te mandó la burger Entonces A lo mejor yo me quiero dar un beso wey ¿Qué pasó Susan? ¿Cómo están? Aquí te traje a Fofo ¿Y tú qué haces aquí bebé? ¿Qué? Pues no puedo estar aquí con mis amigas ¿Me das un beso en la mejilla? ¿No que estabas trabajando? Estaba trabajando con mi amiga ¿Qué te pasa? Yo pensaba que Claro No encontré la Braus Mi amor Ay Pobrecito Y bueno Entonces qué sorpresa Yo voy a dar una ¿Sí? Mira Lo bueno es que me compensa Porque pues cuando es una sorpresa Para Para el niño millonario Yo pensaba que estaban ahí Enfadados Sí Estamos enojados Pero La sorpresa es que Mis escuelta le van a dar una matriz Por portón ¡A huevo! ¡No! No, no es cierto mi amor No es cierto Sí Oye, acaba mal Al menos le puedo poner en el título Acaba mal Oye mi amor ¿Qué? ¿Cómo te explico Te explico que la sorpresa no es para Fofo? ¿Para quién es pues? Para ti Susan Hazme el honor De abrir este portón Por favor ¿Ahora qué? ¿Una sorpresa? Ya no hemos acabado ya Y Me ganó las palancas wey ¿Cómo la consiguió antes que yo wey? Ya la había llamado No Faina papá No entiendo ¿No entiendes? No ¿Qué lo ves? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué querías? Pues una Brabus Exactamente ¿Qué no la estás viendo? ¿Te la quieren vender? Esto es una cámara oculta No es en serio Aquí está la cámara oculta entonces ¿En serio? ¿Toda tú bien? ¿Cómo que toda mía? Para que la manejes Que traes las pacas de euros wey Ahora si ya te la consiguieron wey Ahora pagan Aquí ya tenemos los papeles adentro ¿En serio? En serio ¿Pero cómo vas a vender una Brabus? Pues que no la usa Sí, es que exacto No la uso O sea Ni siquiera la tenía aquí Porque pues esta es mi casa Como secundaria O sea No vivo aquí Próximamente si quieren ver mi casa La real A ver, a ver Tengo que agarrar el teléfono Porque no me la estoy creyendo O sea ¿Me estás diciendo Que me la estás vendiendo? Sí Sí Ah, vale, vale, vale Yo ya pensaba Esto es una cámara oculta No me creo que haya regalado un helicóptero Y yo Chale, ya me han regalado una Brabus En ese momento Dominguelo estaba bien confuso Porque obviamente No se creía que le iban a regalar una Brabus Más adelante entendí Que lo que estaba pasando Es que me la estaban vendiendo Lo cual la verdad Es que para mí era un gran logro Porque no había encontrado Ninguna a la venta Pero bueno O sea Yo estoy súper contento ¿En serio me la vas a vender? Pues yo estuve hablando con tu padre Y me dijo No, no te la quiero vender Porque pues es única En mi colección Pues es que nunca había Yo hablé con mi papá y le dije Oh, mi amor Muchas gracias ¿Me la vas a prestar? Sí Muchas gracias Entonces iban a desearla Muchas gracias No me dejes agradecerle No, no, no No le agradezco nada ¿Y cómo se te ocurrió la idea De decirle a Susan? Es que te acuerdas Que me dijiste Voy a buscar unas Brabus Y luego todas las noches Amor, no encuentro Brabus Ayúdame a buscar Brabus Por favor ¿Y cómo sabías que Susan Tiene una Brabus? Porque Susan Ya me la había mostrado Es mi amiga O sea O sea, aparte de esto Es mi amiga O sea, aquí me la llevo con ella Mira, Fofito A ver si te aplicas, carnal Llevo días De hecho, llamo Fofo y yo Que me está acompañando Y él te compró la Mercedes Carnal Carnal Pero bueno, se te agradece igual Gracias por acompañarme Pero pues parece Yo de que ya había molestado A varios de mis amigos Yo solo digo que Estaba comunicado con Longhuaira Para que te consiguiera Tu navecita Pero pues bueno Yo solo digo que Punto bueno Para la niña millonaria Se ha rifado Se ha rifado Muchas gracias a Susan No, la verdad es que No tengo palabras O sea, no saben La de tipo Que quería Esta camioneta Y o sea Era imposible encontrarla De hecho me decía Son pocas las que hay en México Por favor, mi amor No voy a encontrar Brabus Y yo No, es que O sea, no la sé en el mercado No, no O sea, échale un vistazo A esta joyita, amigos míos No, y encima Es que está súper modificada O sea, a mí Lo que quería era Pues ya una que estén modificada Porque pues con la mía Me tardé seis meses A ver, enséñame Qué modificaciones tiene Porque esto Pues trae Rines 24 Fibra de carbono O sea, échale un vistazo A esta locura, amigos míos O sea, fibra de carbono Y lo que me gusta Sobre todo Es la combinación De colores O sea, el lila Con el amarillo ¿Y la quieres escuchar? O sea, échale un vistazo Qué bonito, eh No, no La fibra de carbono Y échale un vistazo Nada más También los calipers Están modificados ¿Qué te parecen Esos rines? Me encantan ¿Y si Brabus adentro? Sí No, no está súper personista Yo ya la vivoría Antes de que tú vinieras Sí Le dije a Susan Me la muestra Es más fácil de enseñárselo O sea, ya lo habías visto Pero dije No, y parece ser Que los escapes Están ahí Modificados Miren eso Cómo suena No mames Cómo suena Oye, ¿sí quema Q? Sí, quema Q Todos los carros Queman Q Ya veo No tendrás con tonterías, eh No, no, no Una joyita Yo ya me vi Ahora que sí Que sí por culiacán Con esta joyita Miren esta locura Amigos míos Aún no me lo creo No me lo creo A la Pablo Porque si no No me están escuchando Con este sonido Vergas No me lo creo Muchas gracias Mi amor Te juego una carrera Contra la Jimny A ver, yo digo Una propuesta Sacamos las dos Para compararlas, ¿no? Para ver las diferencias Entre mi Brabus Y mi segunda Brabus Oye, no la has comprado, eh Yo no veo el dinero Que se lo hace Ah, pues primero Deja que la pruebe, ¿no? Vamos a probarla Y mira, hacemos una cosa Yo pruebo la mía Y yo te dejo probar la tuya Porque Yo estoy enamorada De ese carro Oye, pues sí Te cambiaría mi Ferrari Por eso O sea, neta Miren lo bonito que se ve Comparen la diferencia Que hay entre Una Mercedes normal Que son las que en el stock Con una Brabus modificada Aparte, obviamente Son gamas muy diferentes Pero De hecho, se nos está poniendo A llover Entonces es una muy buena idea Probarlo Pero aquí tenemos la Brabus No, no Una joyita Entonces hay que ponerlas al lado Miren esto Uf ¿Qué te parece si la manejas tú? Va Y yo manejar la tuya Va Y hacemos una rodadita, ¿va? Va Listo Vamos a darle más Y vamos a disfrutar Así que sí De las dos Brabus Estoy que no me lo creo, amigos Y bueno, amigos míos Yo voy a estar manejando esta En lo que María Y la Susana Entonces Echen un vistazo a esto A ver, es que está bien bonito Los dos interiores No, no, no Otro rollo Miren esto nada más Lo que me gusta Es que esto es así Medio táctil Entonces le damos Start Engine Y ahí los ojitos No, no Uf Me encanta Ay, ¿qué te parece? Sí, sí, está bueno Miren esto Uuuu Miren esto nada más O sea, lo que me gusta muchísimo Es el color y todo Y lo que me encanta, amigos míos Es que esto es táctil O sea, miren esto Esto Que es para cambiar el modo de Sport Y todo Ahí está la Jimny Aquí están también Para cambiar toda la configuración No, no Una joyita Entonces ya se están alistando Mira, con la tontería Hoy no solo manejo un Mercedes Sino que manejo varios Amigos míos Miren qué bonito Me está haciendo ojos Uuuu Miren cómo suena esa vaina Pero bueno Esto tampoco suena nada mal La verdad, amigos míos Es que yo nunca he tenido un Mercedes Entonces yo creo que Pues va a ser Una experiencia buena Para todos Para el canal Miren eso nada más Chulada La verdad, amigos míos Es que estoy emocionado Estoy enamorado De ese culito La verdad es que La gran mayoría de personas Que quieren ese tipo de autos No los venden Porque pues Como buena opción Están muy complicados Son bien placosones todos Y por ahí viene la Jimny No, no Miren ese par Uf, chulada A Susan ya le gustó la Jimny No digo nada Miren ese par Ay Y ese par de buchonas ¿A qué hora pasan por el pan? A las 5 Ay, miren También va la niña millonaria ¿Eh? Ay, qué duper Ya va pisando fuerte Más perra que humana Ah, ese estado Es estado Qué buena rodada Qué buena rodada Que para quien no lo sepa Susan tiene una hermana pequeña Que es más pequeñita que ella Y pues ella sí es una bebé Es una niña millonaria Literal Deja un buen like Si les gusta ya que grabamos con ella Pero bueno Así que sí Vayamos a ver qué tal se comporta Esa brava Amigos, ya me vi con ese par Qué bonito No saben lo significante Que es esto para mí O sea Mi sueño O sea Mi proyecto Versus mi sueño Los dos al mismo tiempo Literal Amigos míos Este es un sándwich de Mercedes O sea Tenemos una para aquí detrás Otra para aquí Bueno Esto es un intento de Mercedes Uno por aquí La verdad Amigos míos Yo no sé Por qué Hay gente Que le gusta tanto una marca A mí la verdad Que me gusta A mí la verdad Es que me gusta más Un poco de todo Me gusta tener Pues un Mercedes Me gusta tener un Porsche Me gusta tener un Corvette Uff Me gusta tener Tartillo Entonces Pero hay gente que sí Que es súper fiel a una marca Y está claro que Susan Es así De hecho amigos míos Que voy a aprovechar Para preguntarles ¿Ustedes qué marca prefieren? Ferrari Lamborghini Mercedes BMW Creo que me van a saber En los comentarios Porque tengo esa duda ¿Cuál será la marca favorita? Va a estar leyendo sus comentarios Y dando corazoncitos Ahora se me permiten Toca acelerar Wuhu Sí jala esta bestia ¿Eh? Shh Chave Les voy a mostrar el panorama Para que vean Mercedes 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 Y esta es una pequeña parte De su colección Amigos míos O sea Imagínense El total Que deben de tener La familia de Susan Próximamente tendremos a Brabus Mamita mamita Que no me entero yo Que ese culito Pasa hambre Qué bonito combo Yo no dejo de decirlo Amigos míos Pero es que Está precioso Para que vean la diferencia Entre la grande Y la pequeña Y bueno Ahora es que sí Tocó que Susan Lo disfrute Entonces Ella me ha permitido Disfrutar de esta bestia De sus Mercedes Y pues ahora toca Pues la Jimmy ¿No? Uh la la Y aquí la Susan Se está acomodando ¿Estás lista? Ya ¿Sí crees que puedes manejar esto? Esto Bueno ha manejado Ferraris Que no vaya a poder manejar Una Brabus ¿No? ¿Has manejado la Brabus De tu papi? No ¿No? Es que no la ocupamos O sea neta Bueno Ahora va a estar en mis manos Cuando quieres la puedes manejar Por ahora vamos a ver Qué tal maneja la Brabus Entonces ¿Lista? ¿A dónde crees que vas sin mí? Susan Susan bebé ¿A dónde crees que vas sin mí? Yo me voy con ustedes ¿Dónde pelas? Llego el tóxico Llego el tóxico A ver A ver Ya le cayó Calga el pastel Vámonos Te la está armando de tóxico Ya el fofo ¿Por qué? Yo Yo no lo voy Sin tú Sí Muy bien fofo ¿Cómo abrir una Brabus? ¿Cómo estás mamada? A ver A ver ¿Cuánto tarda Fofo en abrir La Brabus? Mira por ahí Casi casi Ahí Ahí No mames No No Ah perro Hasta que le supo A ver ¿Sí sabes meterte? Papá Ah perro Se ve que Se le va bien Abrir los traseros Wow 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 Explícale que por ahí No se entra Ah mira Ya se puso cómodo Carnal Sí Le va bien Abrir los traseros Ya escuchaste Ni le cabe ahí Por eso le gustó Besarse con tu amigo Órale Métame las patas Ay me cajó 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 Adiós Qué manera tan exténtica De subirse la Brabus Nadie se había subido así Es uno de mis perros A la calle Ah perro Pues ya lo han escuchado No no Esta rodada va a estar buena Y obviamente en la rodada Pues vamos a estar aquí Todos los juguetitos De Mercedes Mientras estos dos pícaros Mira Se odian pero se aman ¿Eh? ¿Qué te dijo? Me dijo Que armada La de hacer en el carro Ah me descuido un segundo Y ya se andan No Es que me da perita Con las cámaras Pero tú bien sabes Lo que pasa Es que no se ron Tú esa madre Pinche fofito Pues nada Vamos a ver Qué tal Qué macu Nada como de los vatos Las cositas De ver Se han manejado Lo de niño Lo vivió la princesa La lowuki Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Pues al menos ella maneja Porque el fofito Oye ¿Le vas a enseñar a manejar Fofo? Sí Va ¿Tú qué dices fofo? Si jadas o no jadas Papá ¿Para cuándo me prestas El corvette a aprender A manejar? Pues si quieres Como a ella Le prestamos primero La Jimny ¿Cuántos likes Para que me preste El corvette? No hago serlo Sentido y comprometido ¿Cuántos likes Y el corvette? 200, 2000 Porque no vamos a llegar Y ni de pedo Te presto el corvette Carnal Picheta Cállate Cállate Como Susan Balobinos Please Pues ella Al menos si Me consiguió La Brabus Carnal Para que te pongas Trucha Ya te anda ganando Mucho ¿Y cuántos likes Entonces para Para manejar El corvette Ninguno 200,000 Me comprometido 200,000 Sí Pero pues Carnal A ver Qué flow A ver Vamos a ponernos El cinturón Carnal Ponte el cinturón Que estás ahí Esto es un auto De carga Güey ¿Cuál cinturón? No me hagas Ahí viene la de perro Oye Pero qué raro Se me hace Don Neta Estoy acostumbrada A puros deportivos Y esta se me hace Bien alta Es lo que Es lo que yo decía Que cuando yo llegué A Ciudad de México Era puro deportivo Y ahora aquí Es 4x4 ¿Qué tal se siente 4x4 mamal Onix? Bien No Y la nueva Brabus Amigos míos Va a ser 4x4 Y potencia Esa sí está muy buena Oye ¿Qué te parecería Si nos fuéramos de off-road Con la Brabus? Bájalo Tú también tienes una jipeta ¿No? Sí Negrita Tengo una jipeta Minche fofo Está ahí Esto parece como una cita Entre Susan y yo Y el fofo de aguantabelas El que rompe el palo ¿No? El cagapalos La cereza del pastel Más quemado La cereza del martini Bueno La champaña La champañita Pues eso es Amigos míos Déjase un buen like Si quieren que le hagamos Una Brabus rosa A la Susan Sí le jalaría Y encima Mira viene rosita Es como una vaquita rosa ¿No? Obvio Ah perro Ay yo quiero este carro ¿Cuál? ¿Este? Sí Pues ya fofo Ya tienes venganza Regala este carro Sí fofo Ah pues bueno Pero es que sabes Que no es válido Mi niña Te tendré que regalar Como y es de esto Para que fuera algo parejo Tal vez tú lo que quieres Hacer un buen día No con uno Es hacer de quedar Es ridículo No Ya con uno ¿Por qué me vas a dar? Es ridículo Dice que lo que quieres ganar Dice que lo que quieres ganar De todos modos ya gane Carnal ¿Cómo te explico que Ni con todo el dinero del mundo Hay veces que puedes comprar La victoria? A mí no me vas a andar retando A dondito No me lo sabes Y eso está por verse Y ya lo sabes Ay pues si maneja bien ¿Eh? Yo Yo creo que me quitaban La centurión Después de mi próximo rebelo No sé si fue un déjà vu O qué pedo Pero mi papá Se va a molestar Pero yo lo tengo en mente Ya cállate pojo ¡Ah ya! ¡Cállate! Desde luego que eso estuvo bien divertido La verdad que Susan Sí le dio duro Mira yo disfruté de sus Mercedes Que por cierto Yo no quiero decir nada Pero aquí ya no hay ninguna Brabus ¿Será una señal? No Pues es que aquí nada más Es que les digo Esta casa es como secundaria Y aquí no tengo mis carros Entonces aquí tengo como los más casuales Y en mi otra casa Tengo blindadas Y los deportivos Y todo eso Amigos míos Aquí es donde normalmente Nosotros venimos a grabar Está céntrico aquí Es la casa de sus changos La casa de Donde tiene sus outfits Etcétera Así que Oye estaría bueno enseñarles La mansión de verdad ¿No? Bueno varias de las propiedades que tiene Y aparte de Mercedes Porque pues obviamente Estas son las camionetas Aunque este A jala duro Esto es deportivo ¿Eh? ¿Qué otros tipos de autos tienes? Pues les digo blindadas Camionetas otras Pues eso es mi interesa ¿Eh? Yo tengo que blindar la mía Entonces si me vas a vender La camioneta Sí pero solo con una condición Chale ¿Con qué condición? Pues como habrán podido notar El día de hoy Pues no la manejaste tú Eso es cierto amigos míos Pues porque te la quiero personalizar Especial O sea de mí ¿Sí? Para tú Ah bueno en ese caso Si compensa Chale yo me la quería llevar Yo he venido aquí Listo para la transferencia Dame una semana Una semanita Bueno Pero va a merecer la pena personalizar Bueno pues mira Me la vende y encima personalizada Entonces Trato cerrado Ya es mi labrabus ¿No? Te transfiero al apartado Perfecto Y pues muchísimas gracias Susan Y también al Fofito Que el Fofito está aquí llorando De atrás diciendo Me quitaron el protagonismo Yo estuve con Dominguero Acompañándolo También quiero agradecer al Fofito Porque siempre está a mi lado Los dos son un amores Mira Una pareja ¿Qué opinarían de que andáramos Algo que no se ofrecería? No sé Ya anda buscando Substitutos Solo digo eso Se pasa Se pasa Bueno les voy a dejar Sus canales en la descripción Para que vayan a ver Sus videos de amor Eso ya es Eso ya no es cosa mía Amigos míos Eso ya Ahí que Si Susan graba con el niño Gucci Graba con el niño Gucci Si graba con esas arpantojas Y me pide Bueno ya Ya anda de tóxico Ya anda de tóxico Bueno pues ya saben Váyanlos a seguir Porque ahora que se la rifan Muchísimas gracias Susan Muchísimas gracias Fofo Padreoso es mi rey Cuando quieras Aquí tienes tu casa Bueno la de Susan Es que el nuevo spot Es mi casa Ya no es la de Fofo Es que ahora vivo aquí wey Ya estoy casi diario aquí Ah Ya con el suegro ¿no? Los dos Tu casa es mi casa Dicen por ahí Así es Pues listo Esténse atentos Porque se vienen capítulos Muy épicos A ver que sí Con la nueva Brabus Y su nueva personalización Que será ¿Tú sabes algo Fofo? No lo sé wey Se los dejamos acá No le cuento nada Fofo porque es bien chismoso Todo va y cuenta Ya ves que tu tío Fede Italia Se enojó bastante conmigo Porque spoileé su canción Para que le mire Listo Pues suscríbanse Hasta la vista familia No le cuento nada No le cuento nada Ese la foto Pharaoh No le cuento nada Sube La sueña Suscríbete Se me sirvió No le cuento nada